Hoy me toca estar en este cargo, agradezco mucho la gestión y todo el trabajo realizado por Florencia y todo su equipo. Fue un equipo muy bueno, un trabajo muy bueno, es una época muy difícil la que le tocó a Flor. Lamentablemente ella hoy nos deja, pero bueno, vamos a seguir avanzando con el equipo que ella formó, porque seguimos con el mismo equipo. Es un equipo muy valioso, muchos profesionales que han hecho muy bien su trabajo en todo esto que tiene que ver con emergencia, las guardias que se han hecho, toda la prestación de atención primaria que se le tuvo que dar a la población para contener la situación en ese momento. Así que nada, un eterno agradecimiento a Flor por todo lo que dio. Y ahora me toca a mí, así que vamos a seguir, yo ya estaba trabajando, ahora me toca estar en esta parte, pero sigo dentro de lo que es salud. Ahora estamos brindando este nuevo servicio de PCR, vamos a ver cuándo lo podemos poner ya en acción para brindar un nuevo servicio que antes la MUNI no tenía. No directamente en toda la ciudad, ninguno de los ciudadanos puede contar con ese servicio, todo se deriva a Buenos Aires, en todo lo que tiene que ver con PCR. Así que en este momento vamos a poder pegar un saltito de calidad en cuanto a lo que tenga que ver con diagnóstico por laboratorio de análisis clínico. Y bueno, estamos ahora en el camino que nos dejó Flor, que es continuar con la ampliación de los centros de salud. Vamos a inaugurar la clínica de la mujer en corto tiempo. Es un desafío, lo acepto con honor, la verdad que es algo nuevo para mí, pero bueno, creo que nos va a ir bien. Tengo el acompañamiento de toda la gente acá dentro del municipio, así que espero hacerlo mejor para toda la comunidad. Gracias. 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 Gracias.